Brenda, vamos con usted hasta las afueras del Central Vicente Cáceres, el punto de concentración de la plataforma para este miércoles. Buenos días compañeros, nuevamente así es el panorama que se está viviendo en este sector del Instituto Central Vicente Cáceres. Han venido personas, pocas personas, pero es que recordemos que el llamado que tienen los maestros también es que están en clase pero vienen a manifestación. Si han venido algunos dirigentes tanto del Colegio Médico de Honduras como también del COPE, vamos a hablar con Melvin Montiño. Melvin Montiño, ¿a qué hora va a salir la manifestación? Porque observamos que hay pocas personas. Sí, buenos días. Siempre los compañeros llegan ya de las 9 en adelante, ya como a las 10 estaremos concentrados. Hay que recordar que muchas escuelas dan las primeras dos horas de clase y después los compañeros se vienen. Así que le estamos haciendo un llamado nuevamente a los compañeros a nivel nacional que mantengan las disposiciones establecidas por la plataforma y mientras el gobierno no acepte los puntos que ha puesto la plataforma, pues creo que seguiremos luchando. Ahora Melvin, el día de ayer el ministro del Trabajo, Carlos Madero, ha mencionado que se puede declarar esta huelga en ilegal porque ya se le ha cumplido lo que ustedes estaban solicitando, los PCM, la derogación de los PCM. Recuerde que esos fueron uno de los puntos de derogar los PCM. Yo creo que las amenazas del ministro del Trabajo creo que le echan más leña al juego. Como estamos en esta situación, hay que buscar tranquilidad, buscar el diálogo y nosotros desde la plataforma hemos dicho que vamos a hacer un diálogo alternativo junto al pueblo. Así que le decimos al gobierno de Juan Orlando Hernández que baje esas tensiones, que deje esa agresividad hacia el pueblo porque nosotros andamos de forma pacífica. ¿Mañana van a asistir a las mesas técnicas convocadas por la Secretaría de Educación? La plataforma se va a reunir, la plataforma ha dicho cuáles son las condiciones. Como plataforma nadie está dispuesto a ir porque la plataforma ya invitó más bien al gobierno para el próximo 18 donde se va a establecer el diálogo del pueblo. Muchísimas gracias al dirigente magisterial Melvin Motiño del COPEN. Esto es lo que está ocurriendo en este sector del Instituto Central, compañeros. Nosotros vamos a estar pendientes cuando inicie esta movilización. Por los momentos está vacío, pero así ha sido últimamente. Poco a poco van llegando los ciudadanos que se van sumando a este tipo de actividades que realizan. Si no tienen consultas, retorno con ustedes. Aprenda 8 de la mañana.